Francisco Cárdenas Orluso, la música de Manuel Sánchez Alba El Noli y la dirección de Juan Carlos Saucedo Santo. Con todos ustedes, la chirigota de Cádiz, la hermandad del Mopu haciendo el camino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que le gustan los maquero y sopa caos. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando como loca por vía y obra. Ay, palita loca, 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 comentan que tu pico a ti te ha dejado, que no existe perlita para tanto llanto, que solo un rocafres está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Vía y obra, peones que matan, peones que al verte se llevan todo el año pidiendo una baja. Mira, niña, si te tienes miedo, que ya no me llevan ni los cantadores en el santo entierro. Deja de llorar y piensa que algún día Cádiz llegará uno de pueblos que te coja de verdad y te vuelva loca, loca, loca. Dicen que el PP no defienda a los obreros, si tienen al casco, si tienen a la arena, nada que le falta al bordero. Pan, 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 pan. Marín. Si te quieres con la pala divertido, toma pichete la lleva toda pa' ti. Recuerdo cuando nos conocimos la mezcla que los ojos juntos hicimos. Por eso a ti mi hormigonera, de aquí hasta que me muera, de que empea la vela mía. Y recuerdo aquella noche en tu corta, yo que juré fidelidad. Tú contestaste. Yo, tú, él, todo el otro. Hace poco tiempo, un triste caso me ha acontecido. Yo, tú, él, todo el otro. Y es que me han echado de hacer las obras de hacer camino. Hay que pena más grande. Tú si querés matar, que va a estar. Yo, tú, él, todo el otro. Y es que te aseguro que yo no vi que estaba cruzada. Yo, tú, él, todo el otro. Yo estaba en lo mío y no me di cuenta qué va a pasar. Caga, gato. Hay que pena más grande. Y si querés matar, que va a estar. Solo por tirarle encima 12 vigas de castilla, 400 bobadillas, 40 sacos de arena y las 4 unigoderas. Me llaman para la alba aquí. Me llaman para la alba aquí. Me llaman para la alba aquí. O que se hubiera puesto el cajón. Y es que no hay derecho, no, 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 no hay. Que no hay derecho, no, 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 no hay. Que no hay derecho, no, 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 no hay. Ni lo mío ni lo supo. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino de carnaval Nunca perseguimos Farmer y de los callos de Armer, de Romero y su hermandad Cada cual con su camino, el de Dios pa'l peregrino y pa' mí el de la arquitar Caminante yo respeto al creyente de verdad, caminante no que enfade con mis letras sin maldad Enfádate con Rocío, Carmina Ordoñe, Bertino Cormes, los cantoas y demás Que esos son amigos míos, los que hacen de tu Rocío, un auténtico carnaval Año tras año siempre mi final, hacia la viña va siendo camino Pocos más venas este año lo harás, caminante pon camino a la casita del mar ¡Copla, copla! Beso a beso, copla, copla Beso a beso, hacia mi dentro me he retiro ya Hacia la viña voy de peregrino Y si no llego a la casa de Dios Llegaremos a casa de Dios Que todavía está mejor ¡Copla, copla! Beso a beso, copla, copla Beso a beso, copla, copla Beso a beso ¡Copla, copla! Beso a beso, copla, copla Beso a beso ¡Vámonos allá! Beso a beso ¡Vámonos allá! ¡Gracias, cariño! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Gracias!